¡Buenos días! Soy Leticia Azco Hebrea, soy la jefe del Área de Conservación de Escultura y Artes Decorativas del Museo del Prado. Les agradezco mucho que hayan dedicado una parte de esta mañana a profundizar también un poquito sobre las obras de escultura que conservamos en el Museo del Prado. Seguramente las personas que me hayan oído en otras ocasiones o me conozcan saben que tengo una fijación siempre que hablo de escultura, de recordar a todo el mundo que cuando pasea por las ciudades con mucho cuidado, obviamente, tiene que ir mirando hacia arriba porque en todos los edificios hay grupos escultóricos coronando las fachadas y escultura decorándolas. Pero la verdad que es la primera vez que me encuentro diciendo que tienen que ustedes mirar arriba, pero dentro de un edificio. Y este es el caso al que vamos a dedicar la conferencia de hoy a una obra que se encuentra en la Galería Central, en el punto clave del museo y que, sin embargo, es a veces difícil fijarse porque realmente está enfrente de la Sala 12, enfrente de las Meninas. Y claro, cuando uno sale, después de emocionadamente haber visto las Meninas y los Velázquez, o se encuentra con Tiziano, a veces es difícil recordar que hay que mirar para arriba y ver que también hay una escultura contemplándonos. Vamos a intentar ver cuál fue el motivo de la ejecución de esta escultura, quién lo hizo, por qué y en qué circunstancia. Y para ello me gustaría presentarles al escultor, autor de este busto que vamos a tratar. Un escultor quizá no muy conocido, en algunos ámbitos, José Grajera y Herboso, nacido en Laredo, en Cantabria, pero que enseguida se vinculó a Asturias porque se formó en Oviedo y completó su formación en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A diferencia de otros escultores que hicieron muchos esfuerzos por viajar y completar su formación en Roma en aquella época, luego más tarde lo harían en París. Él, sin embargo, tuvo una oportunidad muy sorprendente porque casi prácticamente con 20 años tuvo la oportunidad de entrar a trabajar en el Museo del Prado como restaurador de escultura. Y claro, eso ya hizo que tuviera un camino dentro de la institución como escultor. Conoció a Federico de Madrazo, llegó a ser el conservador de escultura y finalmente, en torno a 1869, le nombraron subdirector del museo. Del entonces llamado Real Museo de Pintura y Escultura, antes de 1868, y después Museo Nacional de Pintura y Escultura. ¿Esto qué significa? Pues que, claro, él dedica tanto tiempo al trabajo en el Prado que su carrera escultórica quizá es un poquito más reducida que la que pueda tener un artista que solo se dedique a trabajar en escultura. Es verdad que, en paralelo a su trabajo en el Prado, pues fue presentándose, como todos sus compañeros, a las exposiciones nacionales de bellas artes, consiguiendo premios, siendo reconocido, participando en tribunales, en oposiciones, en fin. Pero ya digo que su prioridad fue el trabajo aquí. En general, su obra está fundamentalmente localizada en Madrid y en Asturias, que fue su tierra de adopción. Y si vemos un poco qué estaba pasando cuando él se vincula al museo, pues él recibió un encargo de una obra que tenemos aquí muy cerquita, en el Jardín Botánico, que es el retrato, un monumento dedicado al botánico Simón de Rojas Clemente. En este caso, es un encargo muy curioso porque Grajera recibe el encargo de hacer este monumento del director del Jardín Botánico en relación con una serie de personajes vinculados a la institución que quieren poner en valor. Y la historia de este botánico es bastante curiosa porque él se había formado en Segobre como teólogo, pero de pequeño entró con 10 años y la verdad que lo que a él le gustaban eran otras cosas y realmente consiguió aprender lenguas árabes y aprender botánica, venir a Madrid y aquí conseguir trabajo. Pero lo más sorprendente fue que aquí conoció a un famoso explorador y espía nacido en Barcelona, que fue Domingo Badía Leblik, el que conocemos como Alibay El Abasi. Y este personaje también hablaba lenguas árabes y también era un personaje muy curioso que le embaucó de alguna manera, le convenció para acompañarle en una serie de proyectos que en teoría tenían un destino botánico, pero tenía mucho de espionaje, la verdad, que fue un encargo primero para viajar por el norte de África por encargo de Goy, pero luego ya él viajó por Francia, por Inglaterra y ya finalmente consiguió viajar por Nueva España, hizo herbarios, hizo una investigación botánica, entró a trabajar en el jardín botánico y se vinculó a él. Esa es la razón por la que se le encarga a Gragera este busto. La realidad es que este busto, este monumento que vemos hoy y que sigue estando y que figura firmado por Gragera, en realidad es similar al que hizo Gragera, pero no es el que hizo Gragera porque esta obra fue destruida en la Guerra Civil. Y lo que se hizo fue hace poco, en los años 90, se encargó que se hiciera una réplica similar con la documentación que había a un escultor, a Carlos Ferreira de la Torre, que es el que nos permite contemplar hoy la composición exactamente igual que la había hecho Gragera. Entrando un poco en el Prado que él conoció, claro, cuando vemos ahora la Galería Central, pues nos parece que esto es lo habitual, que siempre ha habido un espacio para que los cuadros respiren y para que los veamos con una cierta tranquilidad y con espacio suficiente, pero en realidad no es el museo que Gragera conoció y la Galería Central que Gragera conoció. En realidad, cuando él está trabajando, esta es la visión de la museografía que había entonces, que era ver lo máximo posible y tener todo a la vista, aunque sea en quinta fila y en alto. Y cuando él está vinculado al museo, se le pide que colabore desde el punto de vista escultórico para completar la decoración de esta galería que entonces la llamaban el nuevo salón español italiano, porque la idea era que la galería, un lado tuviera pintura española y otro lado tuviera pintura italiana. Y en 1863 se le encarga que empiece a hacer una serie de bustos semicolosales, primero en Escayola, pensando que luego se pasarían a material definitivo, aunque desafortunadamente solo en Callevo, y ir homenajeando a todos los personajes que eran importantes en la historia del arte. El museo conserva estos bustos en Escayola de un gran formato y los podemos ir reconociendo en las fotografías. Si recuerdan esta exposición tan interesante que hubo sobre el grafoscopio, esa gran foto que recorría toda la galería, pues en cada tramo había un busto y todos esos bustos son de Gragera. En general, claro, como él no tuvo la oportunidad de viajar, pues como casi todos los artistas tenía material, tenía grabados, tenía reproducciones fotográficas para ir inspirándose y tomar modelo de iconografía. En este caso, es obvio que en cada busto fue mirando la iconografía habitual, en este que se consideraba un autorretrato, pues sobre todo en ese aspecto de las barbas de Leonardo, pero lo mismo sucedió con otros bustos que conservamos. En este caso, la indumentaria de Rafael y el aspecto no solamente es muy probable que esté basada en este cuadro fundamentalmente y en otros de Añolodoni, sino que además en el archivo, en el museo, conservamos algunas facturas de la época y hay una de 60 reales que precisamente presentó Gragera en 1863, que era lo que él le había encargado un sastre, le había encargado la realización de una gorra y de lo que él llamaba un camisolín de Batista de Algodón de la época del siglo XV que tenía que servirle para que él se inspirara en la composición de su busto. En esta serie, como ven, estamos viendo por un lado personajes de la pintura y del arte italiano. En el caso de Bonarotti, sobre todo por la manera en que Gragera esculpió el rostro, seguramente tuvo muy presente, entre otras muchas imágenes, este dibujo que había hecho Daniela de Volterra ya de Miguel Ángel en la edad más madura. Y también hizo una serie dedicada a pintores españoles. Ya digo que desafortunadamente se quedaron en Escayola y no pasaron a material definitivo y luego ya en la remodelación que se hizo de la galería ya se retiraron. En paralelo, les decía que su trabajo siempre estaba dividido entre lo que hacía en Madrid y fundamentalmente en Asturias. Y él había demostrado ya una capacidad bastante grande, y lo hemos visto en estos bustos, en hacer, sobre todo, retratos de personas a las que obviamente ni ha conocido, pero que tenía la capacidad de transmitir bastante bien el espíritu y la manera de trabajar en el trabajo de retrato de busto. Y eso hizo que empezaran a encargársele una serie de obras que una detrás de otra hicieron que se hiciera un gran especialista en este campo. En la Diputación de Asturias había un personaje, José Francisco de Uría y Riego Núñez, que era un personaje muy importante de la nobleza rural asturiana, que había llegado a ser diputado en Cangas y, sobre todo, que había llegado a ser director general de Obras Públicas y que había tenido una trayectoria importante en la administración y allí en Cangas era considerado un gran benefactor. Y, bueno, de hecho, si piensan, casi todas las ciudades asturianas, Gijón, Luarca, Oviedo, Cangas, todas tienen una calle dedicada a José Francisco de Uría. Le encargan un retrato una vez que ha fallecido. Y esto es, digamos, una tónica que desafortunadamente para él, en este caso, va a ser habitual que le digan dale vida a alguien que ya no está con nosotros. Y él empieza a trabajar en este y en los retratos que vamos a ver a continuación de una manera muy sobria, muy perfecta, sobre todo en la ejecución, muy realista y, en este caso, con una base que le va a ayudar a darle una tónica común para hacer pareja con otros bustos que vamos a ver. En este caso lo presenta, porque esto también es una costumbre de casi todos los artistas, presentar sus obras a las exposiciones nacionales y, enseguida, la entrega a los comitentes. Claro, Uría ha fallecido y él puede que lo hubiera conocido, pero no le tenía delante para posar. Por lo tanto, tuvo que utilizar, sobre todo, material fotográfico y retratos de la época a los que tuvo acceso, pues como este retrato en carboncillo. Y, en realidad, hizo dos versiones. Hizo una versión porque se la había encargado la diputación, pero luego hizo otra versión para la familia. Y la idea esta de hacer un busto de mucha dignidad, con mucha prestancia, es algo que él va a reforzar con el recurso que vemos en la imagen, que es envolver al personaje que está retratando en una capa o que le dé una cierta prestancia y que vamos a ver a lo largo de la charla como una tónica que utilizará en muchos casos. En imágenes históricas vemos cómo está la diputación, vemos ahí al fondo, marcando la entrada, dos bustos. Uno es este y otro es el que veremos en breve. La idea de reconocer la importancia del personaje no solamente tiene lugar en el momento en que le han encargado el busto a Grajera, sino que, además, ese busto sirve como inspiración para un monumento que luego se hace en 1919 en el que interviene otro escultor, en este caso un escultor asturiano, Arturo Sordo, que le hace este pedestal tan elegante y que así se inaugura en 1919. Desafortunadamente ese pedestal no se conserva y lo que podemos apreciar hoy es esta imagen del centro que yo creo que no le hace justicia ni a lo que fue el retrato ni sobre todo a lo que fue el pedestal que se había hecho a principios de siglo. Y Ben les decía que él había utilizado este tipo de base de pedestal para darle unidad con otros retratos que le encargaron en el Parlamento asturiano. Y el busto que hace Pareja es el que le encargan dedicado a Gaspar Melchor de Jovellanos. En este momento se está también haciendo esta galería de personajes y allí obviamente este político que fue economista, que fue escritor, que se le consideró el máximo representante del pensamiento de la ilustración y que había sabido conjugar a los que aceptaban las nuevas ideas, también con los que se aferraban a la tradición. Y él plantea hacer un busto para el cual obviamente tiene que utilizar iconografía existente porque obviamente Jovellanos ha fallecido en 1812 y no la ha conocido. Es bastante probable que él utilizara como inspiración este retrato de cabeza solo que hizo Ángel Monasterio a principios del siglo XIX cuando todavía Jovellanos vivía y que la escayola se conserva en la Real Academia de Bellas Artes y esta obra en mármol se conserva aquí en Madrid también en la Real Academia de la Historia. Obviamente esto le daba el pie para captar la psicología desde el punto de vista escultórico de un personaje tan importante en la historia española y que además sabiendo que ya había estudiado al personaje, que ya conocía bastante los detalles, nos sorprende que el Senado en Madrid le pide también que haga un retrato, pero en este caso de cuerpo entero, dentro de una serie de personajes que el Senado está dedicando a través de encargos a escultores y pintores. Este encargo se lo hace el Senado en 1886 y claro, él que hace desde ese punto de vista de la formación que él tiene, hace una representación pues igual, muy sobria, muy digna, muy grave, muy tradicional desde ese punto de vista, que incluso sirve, pues yo les he puesto la imagen de los billetes de fin de siglo porque luego sirve la parte de la cabeza para inspirar la iconografía de una tirada de billetes y este es un planteamiento muy personal y muy escultórico porque seguramente cuando yo les hablo de Jovellanos, seguro que ustedes todos tienen en la cabeza la iconografía de Jovellanos, que es la de Goya y de la que sé que el domingo pasado les habló el profesor Morán tan detenidamente, que hace Grajera, se está separando completamente de una iconografía que es hasta el momento la más cercana a los que contemplan los retratos de Jovellanos. En realidad Jovellanos lo ha retratado, como les comentaba el profesor Morán, un poquitín antes de empezar la decadencia, saben que después lo denunciarán por sus ideas, ideas excesivamente avanzadas para la época y bueno, pues tendrá que ir a… será encarcelado en Mallorca, en el castillo de Belver y en los retratos de Goya, en realidad estamos viendo otro Jovellanos, estamos viendo en el de 1783 un retrato más activo, más a la manera de los ingleses, de aspecto más elegante y en el que hace Goya uno mucho más íntimo, en el que aparece pues en el fondo abrumado por las dificultades que le traen la tarea reformista y también muy melancólico y sin embargo lo que hace Grajera es no puede transmitir esta sensación de alguien que ha retratado a Jovellanos en vida porque Goya fue amigo de Jovellanos, porque Jovellanos saben que incluso aprendió el lenguaje de signos para poderse comunicar con Goya cuando estaba en una etapa tan mala del oído y sin embargo, bueno, pues Grajera lo que hace es, dice, bueno, yo lo que puedo hacer es una representación muy formal, muy institucional, que es lo que me han pedido y no intentar hacer algo que no tendría sentido. Esto es lo que diferencia el planteamiento de Grajera, que no está tan lejano de una idea escultórica que ya de alguna manera y en formato pequeño había tenido lugar antes, porque hacia 1848 se había pedido a otro escultor, al escultor de cámara de Isabel II, Sabino de Medina, que hiciera una serie de estatuillas pequeñitas con todos los próceres y personajes importantes de la historia decimonónica y él había hecho esta dedicada a Jovellanos junto con otras muchas que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Es decir, que ya esa idea de la otra manera de visualizar la iconografía de Jovellanos estaba presente y además sirvió de alguna manera de referencia para el, hay varios, pero para el monumento más importante que se hizo a finales de siglo en Gijón, el monumento que Manuel Fuxa dedicaría en 1891 a Jovellanos en la plaza del 6 de agosto, que saben que se llama la plaza del 6 de agosto porque es el día en que liberaron a Jovellanos en 1811 y volvió de su destierro de Mallorca. Y en esos años está trabajando Grajera en probablemente el proyecto más importante de toda su trayectoria que está vinculado a Madrid y que desafortunadamente no existe hoy. En 1863 ha fallecido el año anterior Álvarez de Mendizábal y leemos en el diario oficial de avisos que se está trabajando en un monumento para recordar su memoria y que yo creo que es bastante significativo, saben que entonces los diarios y los periódicos eran realmente sábanas que contaban todo lo que estaba pasando y además daban su opinión con mucha claridad. Y en este caso el que suscribe la noticia que no la afirma dice Hemos tenido el gusto de ver el proyecto de la estatua de don Juan Álvarez de Mendizábal que está concluyendo el señor don José Grajera. Ven que a veces lo escriben con G y otras veces con J, es con G. Sin disminuir el mérito de los proyectos que aún sin duda otros artistas al concurso van a presentar, casi nos atrevemos a asegurar que no es posible que se presente otro que aventaje aquel del que nos ocupamos. En él se hayan reunidos el parecido más exacto y el más perfecto dibujo. En fin, todo el que examine con detención dicha escultura no podrá menos de reconocer en ella al esclarecido Patricio. Felicitamos sinceramente al señor Grajera, cuyo trabajo consideramos digno de ser premiado. La idea era homenajear a Álvarez de Mendizábal que, como recuerdan, fue un político cosmopolita, erudito, pero que en realidad conocemos sobre todo por el hecho de la desamortización cuando declara disueltas las órdenes religiosas. Le plantean hacer una representación para este concurso. Él tiene varias ideas, pero finalmente concluye con esta iconografía que vemos en el seminario pintoresco español en 1856, cuando ya ha terminado el monumento. Como ven, pues él lo que plantea es, bueno, pues voy a intentarle dar una cierta naturalidad, una expresión más resuelta, más decidida, seguramente llevando en la mano uno de los decretos desamortizadores y con esa misma idea que hemos visto en el busto, pero en este caso de cuerpo entero, con una gran levita, con esta capa, con un cierto vuelo que le va a dar una gran prestancia. La idea en ese momento es que ese monumento se erija en lo que entonces se llamaba la Plaza del Progreso, que hoy es la Plaza de Tirso de Molina, que en realidad era el solar que había dejado uno de los conventos desamortizados que se había tirado poco antes, el de Nuestra Señora de la Merced. Y esto, en ese momento, cuando ya él ha terminado la escultura, empieza a ser casi una cuestión de Estado. Él la manda a fundir a París y en París hay problemas ya desde el principio, el material no funciona bien, la fundición no sale bien, Grajera no se queda contento, pero bueno, la obra está fundida y el gobierno en ese momento decide que no quiere inaugurar este monumento y la reina tampoco quiere hacerlo porque piensa que va a molestar a la iglesia haciendo un homenaje a un personaje muy importante de la historia política, pero que tiene, digamos, esta parte en relación con la desamortización. Y esta escultura se guarda durante 16 años, que nadie la ve porque no está inaugurada. Y finalmente, en 1868, muy poquito antes de la Revolución, la escultura se inaugura en un pedestal y la conocemos por las fotografías y grabados de épocas en las que nos hacemos idea cómo era. Era una escultura que medía casi tres metros y casi otros tres mide el pedestal. La plaza se llama, ya les digo, hasta en ese momento la Plaza del Progreso, va cambiando la urbanización, las arboledas y estas son las últimas imágenes que tenemos de principios del siglo XX porque en 1939 la escultura se baja y se funde. Y seguramente parece que el bronce se utiliza para otro proyecto de otras características. Pero el pedestal queda, entonces se decide, bueno, pues vamos a utilizar este pedestal para otro monumento. Y también como una ironía, ya había sido una ironía que el monumento de Mendizábal estuviera en el lugar de un solar de uno de los conventos, pues aquí, como otra ironía, se busca homenajear a un personaje importante, pero que además ha vivido en ese convento que ya no existe. Y en 1943 se inaugura en esta plaza un monumento a Fray Gabriel Tellez, a Tirso de Molina. Se le cambia el nombre a la plaza, desde entonces va a ser la plaza de Tirso de Molina. Y Rafael Vela del Castillo esculpe esta escultura de Tirso, que como ven utiliza el mismo pedestal que tenía Mendizábal y se le aplica al nuevo proyecto. Sí que es cierto que conocemos algunas ideas previas que Grajera tuvo antes de decidirse por el diseño del monumento definitivo que hemos estado viendo en las imágenes. Y afortunadamente en este caso sí que conservamos el pequeño boceto con el que trabajó al principio, porque se conserva aquí en Madrid, en el Museo del Romanticismo, y que en el que ven que él, de entrada, estaba trabajando un poco, si me permiten, recordando también la idea que hemos visto de Goya de Jovellanos, intentando que la escultura fuera como más cercana, menos formal, más íntima, y sin embargo, como ven, finalmente decidió que no, que era un monumento público, que tenía que tener una gran severidad y una gran prestancia, y optó finalmente por cambiar esta idea de hacer una persona más cercana en el monumento y hacer el definitivo que hemos estado viendo. Hace pocos años, también, aparte que conocemos las imágenes por grabados, hace pocos años en el Congreso se hizo una réplica de esta pequeña esculturita para tener también la iconografía en el Congreso de este primer proyecto previo al monumento definitivo de Mendizábal. Claro, como en el Congreso ya tenían constancia en aquella época de toda la investigación que él había hecho, tampoco nos sorprende que el propio Congreso dijera, bueno, pues nos gustaría que hicieras un busto, un busto para una galería de personajes que estamos planteando para el salón de sesiones, donde tenían un proyecto de rendir tributo a la memoria de ilustres políticos. Y en ese momento el Congreso le pide a Grajera que haga el busto de Mendizábal y le pone la condición de que sea, no por decisión propia, sino que sea a la romana, en este caso, porque toda la serie de bustos van a tener esa misma iconografía en el Congreso. Se dan cuenta que estamos hablando sobre todo de Congreso, Senado, Parlamento, estamos en el momento en que las instituciones más importantes están decorando sus edificios y tienen la oportunidad de encargar obra, tanto a pintores como a escultores, y esta es una época en la que los escultores tuvieron muchísimas posibilidades de trabajar, desde luego aquí en Madrid, tanto en el Congreso como en el Senado. Aquí en realidad se está representando a Mendizábal ya, digamos, en una edad madura, y si miramos un poco la iconografía que conocemos de los grabados de Mendizábal, vemos que ya es intentar hacer lo más psicológico posible y darle vida dentro de lo posible con ese aspecto que se acerca más a los grabados de los últimos años, en los que ya se ha dejado esta barba que bordea el mentón y este tipo de rizos. Siempre que hablo de un personaje, saben que si tiene algo que ver con algún otro proyecto escultórico, y sobre todo si lo tenemos cerca, me gusta siempre hacer una mención. Así que me van a permitir hacer simplemente un inciso y recordarles que de Mendizábal tenemos en Madrid el Panteón, que recuerda su memoria, en el Panteón de Hombres Ilustres. Saben que aquí, al lado de la Basílica de Atocha, tenemos un pequeño pero impresionante panteón donde están monumentos hechos por los escultores más importantes de la segunda parte del XIX, principios del XX, de Grajera, de Medina, de Benyure, de Querol, todos están allí presentes. Y este es un panteón que en realidad no se había hecho para el Panteón de Hombres Ilustres, sino que era un panteón conjunto que se había hecho para el cementerio de San Nicolás. Pero en 1912, una vez que ya se ha inaugurado el Panteón de Hombres Ilustres, se traslada aquí. El panteón estaba dedicado solamente a tres personajes, pero luego cuando se traslada aquí al Panteón de Hombres Ilustres, se dedica a cinco. Por eso les pongo la placa que hay dentro, justo del monumento, donde se menciona a cada uno de los artistas. Pero como el monumento cuando viene de origen de San Nicolás solo está dedicado a tres personajes, a Olozaga Arguelles y a Mendizábal, las esculturas que hay alrededor del panteón en la parte de fuera solo están dedicados a ellos tres. Y cada una tiene debajo el nombre del personaje al que se le dedica. En este caso, esta escultura que se dedica a Mendizábal es obra de Sabino de Medina, del mismo escultor que había hecho esta esculturita pequeña que hemos visto en el Museo de Oviedo y que es el que en la sala de Madrazo tiene esta escultura de Eurídice en las salas del museo, pues Sabino de Medina hace esta alegoría recordando a Mendizábal y lo que hace es ponerle una hoz en la mano. Seguramente la hoz en este caso probablemente tenga dos simbolismos. Por un lado, una alusión a la transición de las cosas que está intentando hacer Mendizábal y el devenir de la reforma en la que él está trabajando y seguramente, por otro, al símbolo del trabajo en relación con la reforma agrícola que fue una de las que Mendizábal trabajó con mucho interés. En esa vinculación de personajes que tienen que ver con el Congreso y con el Senado va a haber una serie de retratos espectacularmente buenos que hace Grajera. La familia del marqués de Barzanayana le había encargado un retrato que conocemos por esta fotografía. No sabemos dónde está, espero que seguramente estará en manos de los herederos de este prócer, pero es tan valorado el busto en aquel momento que se decide, se conoce por esta fotografía de la exposición de 1876, el Senado, cuando él pasa a ser presidente del Senado, le encarga a Rafael Algueró y a su hijo en 1907 que haga una réplica de este busto. El primero es propiedad de la familia, pero el Senado quiere tener uno. Había sido un personaje muy importante, había sido ministro de Hacienda, había sido, desde luego, primer presidente del Senado en la restauración y además había sido el gran impulsor de la biblioteca del Senado. Y esa es la razón por la que desde el primer momento el busto de Barzanayana está en la biblioteca, que es una biblioteca neogótica, y sigue estando. De hecho, hasta los primeros cuadros en los que se cuenta la vida del Senado siempre está este busto ahí al fondo y todavía cuando hoy se visita el Senado está allí. Solo hubo una diferencia entre uno y otro. En el original, la primera versión, él lleva una medalla de la Academia de Ciencias Políticas que presidía y, sin embargo, ya en este, que aparece como presidente del Senado, se le pone el toysón. Y en esa serie de encargos que ya se ha especializado de tal manera en los bustos que es que no hay manera de salir de este campo porque no hacen más que encargarle uno detrás de otro y en esos mismos años le plantea hacer un homenaje a otro de los grandes personajes de la historia, al Marqués del Duero, que había fallecido en 1874. Recuerdan que el Marqués del Duero había sido un militar importante anticarlista, que había sido un hombre conservador, que había apoyado la subida al trono de Isabel II, que había sido capitán general en Cataluña y que había sido uno de los que apoyó con más fuerza la vuelta de Alfonso XII, aunque murió justo un poquito antes de que Alfonso XII volviera a España. Y el Senado le encarga este retrato como presidente del Senado, el noveno presidente del Senado que fue. Y el Senado no solamente iba encargando proyectos a los escultores, sino que lo hacía también a los pintores e incluso de personajes similares. Fíjense que este busto está en el Senado, pero también el Senado encargó un poquito después a Grasot que hiciera el momento de la muerte del general en batalla en Montemuro en 1874. Es decir, que iba recordando desde todos los puntos de vista artísticos a todos estos personajes. De nuevo, pues claro, el Marqués del Grajera tiene que utilizar el material que tiene cerca. Los puede haber conocido en vida, pero claro, para ponerse a trabajar es difícil. Como son siempre retratos muy formales, son siempre muy oficiales, siempre son de gala. Y en este caso, pues lo representan, como ven, muy similar a la pintura y los grabados de la época con su indumentaria de capitán general, con la banda, con las condecoraciones, con el toysón. Y de la misma manera que les he dicho que de Mendizábal tenemos en el Panteón de Hombres Ilustres el monumento, también tengo que decirles que del Marqués del Duero en el Panteón de Hombres Ilustres se encuentra el monumento funerario que fue construido entre 1892 y 99 y que además tiene una iconografía muy sorprendente. El diseño del Panteón es de Mélida y ven que ha utilizado, en vez de columnas, ha puesto los dos cañones y luego arriba están en el Arcosolio, están escritas todas las batallas en las que participó y en el centro lo que ha puesto Elías Martín, que es el escultor que hace este monumento, es una alegoría de Marte, del dios de la guerra, y sosteniendo este medallón del difunto, digamos, para recordar perfectamente quién fue el personaje. En este caso, no solamente tenemos al Marqués del Duero en las instituciones públicas, sino solamente lo tenemos en el Panteón de Hombres Ilustres, lo tenemos todos los días cuando paseamos por la Castellana, porque en la Castellana está el monumento que se le dedica a finales de 1885 por Andrés Aleu, que bueno, claro, siempre es complicado ahora que estamos rodeados de coches poderlos ver en detalle, pero aquí lo ven dentro de lo que era la iconografía típica de los monumentos decimonónicos, lleva lo mismo la idea del uniforme capitán con el brazo señalando seguramente el camino que deben tomar las tropas y que además se completa, difícil de acercarse, pero se completa con un relieve en el pedestal, en este caso de Pablo Givert, con la misma iconografía que hemos visto en el cuadro del Senado, el momento en el que el general ha fallecido y están recogiéndole sus propios compañeros. La calidad de los trabajos con los que se inspiró Grajera hace que verdaderamente fuera único en un momento en el que se reconoce una valía tan grande que hay una serie de obras muy conocidas y otras que solo conocemos por fotografía porque en este caso, por ejemplo, se expusieron en la exposición de 1876 que fotografió al completo Laurent, el gran fotógrafo, y por eso conocemos obras que seguramente estarán en manos de los herederos. Y en este caso les traigo tres simplemente para que vean, primero, la calidad con la que trabaja y, segundo, algunas cosas más especiales. En el caso del retrato del centro de Gabriel Rodríguez Villalonga, en realidad es el hijo de un amigo, de un amigo y de un político, porque su padre había sido subsecretario de Hacienda y en este caso, bueno, él lo que hace es recordar al hijo de su amigo, a Gabriel, que ha salido, viven en Madrid, ha salido un día al retiro con sus amigos, cogen unas barcas y se caen todos al agua. Se caen todos al agua, salen todos menos el hijo de su amigo, menos Gabriel, que muere ahogado en el retiro con 16 años. Y le hace, digamos que este retrato homenaje, en un momento también muy particular para el escultor, porque también él había perdido a su hijo, muy joven, y bueno, pues vemos que es un retrato por un lado muy formal, pero por otro lado muy melancólico, muy con esta idea como mirando a la eternidad y un recuerdo muy especial para lo que fue él. Y el que tenemos al lado, el de Laureano Figueroa, es también otro amigo y también otro político. El padre de Gabriel y Laureano habían trabajado juntos en el gobierno de 1868, Figueroa era un catedrático de derecho, un ministro, y para nosotros, para el Prado es muy importante, porque aparte de ser un personaje interesante, fue el padrastro de Pablo Bosch. Y Pablo Bosch es uno de los personajes más importantes para la historia del museo, porque legó al Museo del Prado en 1915, pues 89 pinturas y casi mil monedas. Fue un legado muy importante, digamos, de la lista de los donantes del museo, uno de los más importantes, ya digo, vinculados a este personaje. Y de los relieves, de los bustos que también conocemos solo por fotografía, de políticos conocidos, pues tenemos este de Che Garay, que además de ser un político, pues fue un hombre de ciencia y autor teatral, que compartió el Nobel, y por eso me parece importante que lo vean, y sobre todo me parece importante porque ahora que los están viendo, entenderán por qué cuando leemos algunos guías de viajes, en muchas ocasiones, sobre todo los franceses, y no solo escribían sus guías de viajes de lo que habían visto cuando venían por España y contaban en cada ciudad lo que les parecía más importante y lo que les había llamado más la atención. Y fíjense que cuando Rosbach escribe su guía de viaje, en 1879, habla de las grandes y las obras importantes que ha visto de pintura, de escultura, menciona precisamente de Grajera estos bustos que les he proyectado. Bueno, y en este contexto exactamente es cuando aparece, ya está totalmente consolidado, vinculado al museo y vinculado a la historia de la escultura en España, aparece este encargo de hacer un retrato a Villanueva, al arquitecto del Museo del Prado. En realidad es bastante sorprendente que uno piense, bueno, el Museo del Prado se ha inaugurado en 1819 y nadie le ha dedicado un homenaje al arquitecto, a Villanueva. Pues en realidad sí estaba previsto. Cuando se inaugura el museo y en 1828 ya ha inaugurado el museo, el director del Prado, el duque de Ijar, le encarga a Cian Bermúdez que haga el proyecto intelectual y diga quiénes deben aparecer en la fachada, en esos medallones que vemos en la fachada que da al Paseo del Prado, donde van a representarse los más importantes escultores, arquitectos y pintores, pues Cian Bermúdez dice, bueno, pues tienen que aparecer estos artistas y dice, no voy a poner a Villanueva, porque como Villanueva es tan importante, merece que se le dedique un monumento exprofeso y deliberadamente no lo coloca en la fachada pensando que va a haber posibilidad de hacer un homenaje a Villanueva. Pero este proyecto se queda en la recámara y no se hace. Así que en 1875 la idea es, bueno, vamos a hacerle un homenaje al arquitecto más importante del neoclasicismo, pero sobre todo al que ha hecho este edificio y que es el que hoy podemos contemplar en la Galería Central, justo, ya digo, enfrente de la puerta que da Las Medinas, bueno, envuelto entre lo mejor de la pintura del Museo del Prado. Como les comentaba, la prensa siempre hace mención de las cosas que están pasando y siempre cuenta las noticias y en este caso, en una pequeña noticia, en la correspondencia de España, podemos leer en 1875 cómo ya nos están contando qué es lo que va a pasar y están diciendo cómo, dice, siendo el Museo de Pinturas una de las obras que más honran la memoria del célebre arquitecto Juan de Villanueva, su actual director, señor Sanz, se refiere a Sanz y Cabot, el pintor, ha concebido el pensamiento de dirigir una estatua al mismo, en el pórtico principal o en el vestíbulo circular en el sitio que hoy ocupa el lado Conte. Secundado este pensamiento por el escultor del Museo Grajera, se va a formar el boceto por un busto sacado del retrato original de dicho arquitecto que se conserva en la Academia de San Fernando. Es decir, que nos está diciendo, uno, que se va a hacer un monumento, que esto va a ser una etapa previa de hacer un busto para un monumento, y dos, que la iconografía tiene que ser la establecida y que la establecida es la que fijó Goya. Efectivamente, es obvio que el retrato de Villanueva que se conserva en la Academia de San Fernando no solo es uno de los datos más magníficos de la producción de Goya, sino que es que hay muy poca iconografía. Y de hecho, fíjense que en esta estampa que hace Madrazo, años después, sigue utilizando la misma iconografía. Grajera, que ya hemos visto en el caso de Jovellano, es que siempre intenta darle una visión más escultórica y diferenciarse un poco, evidentemente, sigue la instrucción de representar a Villanueva, digamos, con esta actitud, pero no que se vea tanto como se ve en el cuadro de Goya el uniforme de gala, de académico, con esa casaca azul, que obviamente los colores no se pueden transmitir en la escultura y con esa actitud como más, esta especie de ligera sonrisa, más íntimos como hace Goya todos los retratos. Sin embargo, lo que hace Grajera es llevarlo a su camino, a la manera que él tiene de entender la escultura y este encargo que la prensa nos ha contado en 1875, que se va a hacer, él ya está trabajando en 1877 y lo termina en 1878. Fíjense, para la época, el museo pagó por este busto 3.500 pesetas, que era muchísimo dinero. Y, como ven, evidentemente está tomando el modelo, la sensación del rostro, está utilizando los recursos de un escultor para darle un poco de vida, pues en los ojos trabajar la pupila incisa, el iris un poquito resaltado y volver al recurso que a él más le gusta para darle la oficiosidad y, sobre todo, la prestancia, que es envolverle. Esa visión es muy paralela, desde luego, al de Goya, pero es totalmente personal. En ese busto, él trabaja, como casi todos los bustos, para que se vean, sobre todo, con una visión frontal, aunque está perfectamente trabajado por todos los lados y, enseguida, el busto se expone entre los cuadros del museo. La solemnidad que él está intentando dar, en realidad, también, está pensada para que luego sea un monumento. Ya hemos leído que la idea era hacer una escultura y que hubiera estado en la puerta de Goya, la que hoy llamamos de Goya, pero, desafortunadamente, también ese proyecto se queda por el camino y lo único que se hace es pasar a mármol este busto. Entonces, él ya es subdirector del museo, por lo tanto, tiene una implicación muy personal y vemos cómo el busto se coloca entre las obras de pintura y otras esculturas del momento. La verdad es que no he podido averiguarlo y no les puedo decir realmente cuándo se colocó el busto en esta hornacina que tenemos en la Galería Central. He intentado ver qué pasa en la Guerra Civil, porque este busto que reconocemos perfectamente cuando está abajo, claro, la documentación que hay de lo que sucede en la Galería Central en la Guerra Civil obviamente está concentrada en lo que sucede con la pintura. Claro, todas las imágenes son de la galería, pero no hay ninguna de detalles arriba y sobre todo en el centro de la galería. Por lo tanto, no sé si el busto estaba ya colocado arriba, si estaba, se bajó, si estaba y se dejó o si se puso luego. No puedo decirles exactamente cuándo nos lo encontramos colocado en la hornacina. Lo que sí les puedo decir es que ya hoy lo tenemos colocado, preside la galería y lógicamente es un personaje tan vinculado a la historia de la institución que tiene a su cartela para indicar que está la obra arriba para quien quiera ver esta obra de garajera. Tal es la importancia de Villanueva que también el museo y los amigos al final del siglo XX deciden hacer un homenaje a Villanueva y en ese momento se le encarga a un escultor académico hacer un gran medallón que primero se coloca enfrente de la puerta de Velázquez y que hoy lo podemos ver en la sala de acogida enfrente a las musas. Si miran ustedes también para arriba, encima de la puerta, encontrarán este medallón que es un medallón que hace Julio López Hernández y en el cual en este caso sí, seguramente porque es académico y tiene el cuadro de Goya en la institución a la que pertenece, en este caso sí que Julio López Hernández sigue absolutamente el modelo de referencia de iconografía que ha marcado Goya con el traje de académico, con la actitud en la manera en la que está presentado. De manera que tenemos a Villanueva en la planta primera y en la planta baja. Estamos en los mejores años, él está ya totalmente reconocido y no es de extrañar que entonces se le encargue que haga un busto también muy formal y también muy representativo del monarca de Alfonso XII. Este encargo lo recibe en 1878 y es muy probable, aunque no está totalmente documentado, pero es muy probable que fuera con motivo de su primer matrimonio con su prima, con María de las Mercedes de Orreans, con la hija de los duques de Montpansie, que como saben es un matrimonio que desafortunadamente solo duró cinco meses. En este caso, él lo que hace es, bueno, pues hace los retratos como él sabía perfectamente, con la formalidad que él tiene totalmente dominada, envuelto en su capa de armiño y con el toysón y toda la iconografía representativa en este momento. Si lo comparamos con las fotografías y con los cuadros de época vemos perfectamente además que encaja perfectamente en un momento muy concreto que está establecido por la moda hasta del peinado porque estamos en 1875-77, en el 78 la termina, ven que las fotografías y los cuadros de las mismas épocas se coinciden, pero luego enseguida ya se dejará barba, cambiará la iconografía, o sea que hasta incluso por eso podemos reconocerlo. Y es un momento específico y en el que sí que transmite muy bien esa oficiosidad, la oficialidad con la que trabajaba. Esa obra enseguida fue depositada en Oviedo, estuvo ahí en la escalera principal de honor del Palacio Provincial, es parte de las colecciones por depósito del Museo del Prado de las colecciones del Museo de Asturias en Oviedo donde ustedes pueden contemplarlo. Y fíjense que hasta ahora hemos visto retratos muy oficiales, retratos muy formales, encargos condicionados. Y sin embargo, lo que vamos a ver ahora es algo completamente diferente que demuestra que él cuando intenta hacer algo totalmente íntimo, totalmente personal, cambia, digamos, los recursos absolutamente. Fíjense que este es un retrato que él hace en 1886 de su padre. Es un retrato que él hace obviamente por iniciativa completamente propia en el cual desaparece toda formalidad, desaparece toda distancia y lo que hace es esculpir seguramente en memoria de su padre este retrato totalmente psicológico, totalmente intenso, nada idealizado, es totalmente real y fíjense, tan real, tan real que él se queda tan satisfecho del retrato y probablemente también de poder demostrar que él tiene otras capacidades que pide que cuando él muera por legado testamentario que por favor esta hora pase al Museo del Prado y efectivamente así se hace. En 1915 los legatarios de su herencia entregan este busto al Prado que pasa al Museo de Arte Moderno y que durante un tiempo no sabemos muy bien por qué, quizá porque se hizo algún inventario en un momento muy rápido en ese momento hay un momento en el que pierden la referencia de que era el padre de Grajera y está en algunos inventarios figura simplemente como retrato de un anciano luego se recupera enseguida y además está firmado y sabemos perfectamente que es su padre pero bueno hubo un momento en que si alguno de ustedes mira un inventario y dice anda pues aquí no dice que es su padre pues es verdad porque en un minuto se perdió por alguna razón la memoria que se recuperó enseguida. Ya estamos en los últimos años de su obra muy vinculado ya Asturias hace un par de monumentos importantes siempre a personajes vinculados a la ciudad o a la región en este caso es el busto de un geólogo alemán muy importante en Asturias porque él era especialista en la industria minera viene a Oviedo se queda allá en Oviedo y luego ya pues intervendrá en el mapa topográfico en las descripciones geográficas geodésicas en fin será un gran personaje en la historia de Asturias este encargo lo hace la diputación y parece que a finales del siglo XX se deposita en el ayuntamiento en la escuela de minas que es donde vemos la imagen del retrato pero me han comentado que últimamente se ha llevado al nuevo centro científico tecnológico de Mieres que es donde parece ser que está en la actualidad y el otro monumento que hace también en aquella tierra es un monumento a un político pero también a una persona que la ha conocido que es a Posada Herrera con quien había tenido una relación también muy intensa y que fue ministro de gobernación tuvo el por estar en Madrid y estar en el Prado tenía una relación bastante y trabajando en Congreso y el Senado con todos estos políticos y este político parece ser que según cuentan las descripciones de la época era una persona pues un gran orador que era muy hábil político pero sobre todo es muy curioso que en las descripciones se habla de él como que era un favorecedor de sus paisanos y sobre todo decían que había hecho todo sin apoyarse en los poderosos que siempre había luchado por su tierra y de nuevo porque la historia grajera en esto es repetitiva desafortunadamente para él este monumento que él había diseñado en realidad se destruye en la guerra civil y lo que pasa que los herederos de posada habían conservado el modelo en escayola en pequeño formato y con eso se pudo recuperar y se reinauguró siguiendo el modelo de grajera aunque ya había desaparecido y finalmente simplemente recordarles puesto que él había tenido esta relación tan intensa y constante con el museo que además de los proyectos en los que trabajó hubo algunos que inició pero que no tuvieron no se pudieron terminar por un lado él había recibido un encargo a mitad de siglo de hacer una escultura de Apolo para colocarla encima del relieve que hay en la puerta que hoy llamamos de Velázquez en realidad esto tenía que ver con un proyecto que había habido en 1833 cuando se hace el besamanos de la princesa de Asturias de Isabel la futura Isabel II con tres años se hacen los jerónimos y se decora todo el paseo y entonces se pone decoración efímera y fíjense si ven este grabado de época de 1833 pues verán escultura arriba escultura de todo eso no existe pero estaba porque era una decoración efímera que se había hecho en Escayola entonces como para mantener la idea e intentar pasar alguno de estos proyectos a material definitivo aunque sea con otra idea se le encarga a Garajera hacer una gran escultura de Apolo con un gran bloque de mármol que hay disponible en el museo pero el mármol resulta de tan mala calidad que finalmente ese proyecto no se realiza y en realidad ya esta imagen que es de Clifford del año 57 pues ya no tiene nada arriba porque ya no hay la decoración efímera de Escayola ni tampoco la definitiva en la que se ha podido trabajar y luego los dos los dos monarcas que había en las puertas son los que luego pasarán años después a la fachada del anterior Museo del Ejército como él se había quedado con ese bloque que le había dado más resultado porque era un bloque de varios metros le dicen bueno por lo menos intenta ver si ese bloque lo puedes utilizar para hacer otra cosa y entonces él intenta también trabajar en un proyecto de dos alegorías de la pintura y de la escultura del cual solo conocemos el de la pintura por una fotografía porque no solo hizo el boceto con la idea de que esas dos alegorías en las que estaba trabajando Garajera hubieran sido colocadas en las dos hornacinas que hay en la puerta de Goya en aquella época la puerta de Goya solo tenía una planta porque había una rampa y solo era la parte de arriba ahora ya tenemos la escalera y la planta baja pero en ese momento solamente era esa planta y como ven están las dos hornacinas vacías tampoco llegó a buen puerto y el proyecto bueno pues ha quedado documentado ha quedado la fotografía pero no pero no se no se conserva así que digamos que él trabajó en paralelo como han visto en todos estos proyectos pero ya en los últimos años se recogió a Asturias han visto que en la producción por lo menos que conocemos no conocemos obra religiosa no conocemos obra otra temática que la que hemos visto sobre todo de retratos y como él había marcado un camino de este tipo de gustos serenos sobrios majestuosos y de hecho los historiadores cuando valoraron su obra y sobre todo ya cuando él fallece en 1897 pues hablan de él como la gran personalidad de la escultura romántica en España es verdad que centrada en un campo completamente específico como hemos visto y que en realidad pues nos acompaña todos los días que visitamos el museo y que espero que los que lo hayan visto pues vayan a saludarle de nuevo y los que no hayan tenido la oportunidad de verlo pues se pasen en algún momento y puedan reconocer la obra de Grajera que nos acompaña en la Galería Central muchas gracias gracias